Aquí la hemos cantado muchas veces cuando me he buscado a mí y yo, ¿verdad? Pero a mí no me ha tocado desde que se quita. No la tocó. Pero darte con la cámara. ¡Joder! ¿Por qué no? A ver todos. Me gusta pintarte al viento porque vuelan mis cantantes. Y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. No hay cerro que se me empine, ni foco que se me adore. En mi caballo retinto he venido de muy lejos. Y traigo pistola al cinto y con ella doy consejo. A través de la montaña va a venir a ver las flores. Y ahí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores. Y aunque otro quiera cortarla, yo la dé mi ser primero. Y juro que dé probarla, aunque tenga par dinero. Y si sale el jardinero, pues a ver, a ver qué pasa. ¡Joder! 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 ¡Joder!